Siempre quise escribir una canción con sabor amargo, con olor a agua abierto y con pozo de vino barato. Una canción de caberla, una canción de cantar borracho, es una ola a la maravilla, si es que hay alguna buena muchacho. Amarga es, amarga es, amarga es. Amarga es, amarga es. 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 Amarga es.